Ah, la televisión, ese vasto océano de sueños y desilusiones. Sin duda, los 80 nos trajeron las mejores series de la historia de la televisión, pero así como existen series entrañables que se convirtieron en leyenda, también existe su contraparte, series tan espantosas que son verdaderos monumentos al absurdo. Hoy, en Retrocultura, exploraremos el otro lado de la moneda, las series que nunca llegaron a ver la luz del día, pilotos que prometían mucho, pero que por alguna razón se quedaron en el olvido. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y prepárate a ver las series fallidas de los 80 y 90. Mi nombre es Adelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, deseo mandar un saludo a todos los fans legendarios que apoyan el canal. Gracias chicos, son los mejores. Si deseas aparecer en el muro legendario, solo suscríbete al canal, comenta el video y listo, serás parte de Retrocultura. Mención especial a los legionarios y miembros del canal. León Alfaro, Miguel Mendoza, y a Corbendalas, por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco profundamente por confiar en el proyecto de Retrocultura. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amigo Adelot. Muchas gracias. Y recuerden, ustedes también pueden apoyar al canal, uniéndose con una membresía mensual o dando clic en el botón de super gracias y recibirán una mención especial de mi parte. Continuamos. Número 1 Aquaman 1984 En 1984, Warner Brothers Television intentó revivir el género de superhéroes. Y cuando digo intentó, es que solo lo intentó. En una época donde las series originales como Automan, Magnum P.I. y Los Magníficos dominaban la televisión, a Warner Brothers se le ocurrió la fabulantástica idea de crear un nuevo programa de televisión basado en superhéroes de DC Comics. Y el afortunado ganador de la rifa fue Aquaman, que intentó sumergirse en la acción con el Rey de los Mares. La serie se centraría en los superhéroes de DC Comics, Aquaman y sus aventuras en el océano y en la superficie. Esta grandísima idea estaba basada en el popular personaje de DC Comics. La serie intentaba capitalizar el éxito de otras series en la televisión de la época. Aunque se produjo un piloto, la serie no fue producida debido a la falta de interés y la competencia con otras series que estaban ya posicionadas en el mercado. Parece que nadar con los peces no era tan emocionante como volar por los cielos. ¿No creen? Número 2. Fussbucket. 1986. 1986 fue una época donde las películas de amistad y criaturas mágicas estaban en auge. Y la serie que les voy a decir a continuación trató de aprovechar esa tendencia. Nos referimos a Fussbucket, que intentó capturar esa magia, pero en la televisión. La serie fue producida por Walt Disney Television e iba a ser protagonizada por Chris Herbert como Michael Herbert. La historia nos presentaba a un niño solitario que se hace amigo de una criatura invisible llamada Fussbucket, que lo ayuda a superar sus problemas. Y juntos vivirían aventuras y aprenderían valiosas lecciones sobre la amistad y la aceptación. Algo así como E.T. pero sin Steven Spielberg. Creada por Mick Garris, la serie intentaba capturar la magia y la amistad de una historia conmovedora al estilo de E.T. y Mi Amigo Mac. Aunque se emitió como una película para televisión, no se desarrolló en una serie debido a la falta de interés del público. Parece que Fussbucket no logró hacerse visible para los ejecutivos de Disney. Número 3. Rated American Heroin 1986 Nuestra siguiente serie nos traslada hasta el ahora lejano, 1986, donde la casa productora ABC había conseguido cierto éxito con la serie de Greatest American Hero. ¿Y qué se hace cuando tienes un éxito en televisión? Lo elemental, mi querido Watson, haces su versión femenina, como lo hicieron con el hombre nuclear y la mujer biónica, pero ahora con superhéroes. La serie iba a titularse Greatest American Heroin, que original. E iba a ser protagonizada por Mary Ellen Stewart, como Holly Hathaway. Esta serie sería una secuela directa de Greatest American Heroin. La trama seguía a Holly Hathaway, una mujer que hereda el traje de superhéroe del protagonista original, Ralph Hinkley. Creada por Stephen Cannell, la serie intentaba continuar el éxito de Greatest American Heroin con un nuevo protagonista. Aunque el episodio piloto fue grabado, la serie no fue producida debido a la falta de interés y a la recepción que no podría igualar al éxito de la serie original. Parece que el traje no le quedaba tan bien a Holly. Número 4. Puchinsky, 1990. ¿Recuerdas esas series de policías de los 80, donde los detectives eran duros, ingeniosos y siempre resolvían el caso? Bueno, la serie Puchinsky llevó esa fórmula a un nivel completamente nuevo y peludo. En 1990, la NBC estaba buscando nuevas producciones para emitir en su programación, y entre esas ideas nació una que no llegaría a ver la luz del sol. La serie seguía a un policía llamado Stanley Puchinsky, interpretado por Peter Boyle, el cual es desvivido en cumplimiento de su deber. Pero reencarna en un perro bulldog. A partir de ahí, continúa resolviendo crímenes mientras adapta a su nueva vida canina. Ladridos y esposas, todo en uno. La idea surgió de la mente del guionista Neil Israel y de Alian Zweibel, quienes probablemente pensaron, ¿Qué es lo único que puede hacer que un policía sea adorable? Ah, pues convertirle en un perro. La premisa fue considerada demasiado absurda, y por eso no logró captar el interés del público. Quizás la audiencia no estaba lista para un detective con cuatro patas y un olfato increíble. Aunque usted no lo crea. Número 5 Lockwell 1991 Para 1991, la NBC tuvo otra de sus maravillosas ideas, y esta se centraría en un personaje de antaño en una serie llamada Lockwell, protagonizada por nada más y nada menos que Adam West, como Ty Lockwell. Si alguna vez te preguntaste, ¿Qué haría Batman después de colgar la capa? Lockwell Tenía la respuesta. Resolver crímenes con métodos de televisión. Sí, como lo oyes. Ty Lockwell era un actor de televisión que interpretó a un detective hace muchos años, y cree firmemente que puede resolver crímenes en la vida real, utilizando su conocimiento de la televisión para intentar resolver casos reales con resultados cómicos. La serie fue creada por Conan O'Brien y Robert Smigiel. La serie iba a ser el complemento perfecto para el humor seco de Adam West. A pesar de haber sido creada por dos grandes nombres de la comedia, el humor no resonó con la audiencia de prueba. Quizá la gente no estaba lista para un Batman resolviendo crímenes con métodos de la TV, o tal vez le faltó hacer el batituist, pero eso nunca lo sabremos. Número 6 Hit Vision and Jack 1999 En 1999, la casa productora 20th Century Fox Television iba a producir, o mejor dicho, intentar producir un nuevo programa para la cadena. Esa serie era Hit Vision. ¿Qué obtienes cuando combinas Street Hawk con el auto increíble, agregas un toque de mimación a favorito y agregas la energía del inigualable Jack Black? ¿El resultado? Hit Vision and Jack, una serie que prometía ser tan loca como divertida. La historia trataba sobre Jack Austin, un ex astronauta que se vuelve súper inteligente después de ser expuesto a radiación solar. Su compañero es una motocicleta parlante llamada Hit Vision. Juntos tratarán de huir de un agente del gobierno que quiere capturarlos. El origen de tan original y descabellada idea llegó por parte de Dan Harmon y Bob Schraff. La serie fue dirigida por nada más y nada menos que Ben Styler. Probablemente pensaron, ¿qué mejor que Jack Black? Jack Black con una motocicleta parlante. La serie iba a ser protagonizada por Jack Black como Jack Austin. Owen Wilson, sí escucharon bien Owen Wilson como la voz de Hit Vision. Y Ron Silver como el mismo. A pesar de tener a Ben Styler como director, la serie fue considerada demasiado extraña para la televisión convencional. Quizás la audiencia no estaba lista para tanta genialidad junta o no estaban preparados para una motocicleta contestona. Número 7. Delvira Show, 1993. Los 90 parecen haber sido los años donde las casas productoras estaban ávidas de crear nuevas series y traer más público. Similar al caso anterior, la CBS produjo una nueva idea. La de crear el Show del Vida en 1993. La serie iba a ser protagonizada por Cassandra Peterson como Elvira. Kathy de Helfman iba a interpretar a la tía Minerva. Y Phoebe Agustin iba a interpretar a la adorable sobrina. Si eras fan de las noches de terror con Elvira, la reina de las películas de horror. Entonces, Delvira Show prometía llevar esa diversión espeluznante a la vida cotidiana. La historia nos presentaba a la famosa presentadora de películas de terror, quien vive con su tía y con su sobrina. Todas ellas son brujas. En un pequeño pueblo, entre hechizos y risas. Intenta llevar una vida normal o algo así. Era como si Sabrina, la bruja adolescente, hubiera tenido un hijo con los monsters. Y pues no salió muy bien que digamos. Cassandra Peterson, la misma Elvira, quería llevar su personaje icónico a la televisión en una serie que mezclara comedia y elementos sobrenaturales. Aunque Elvira era popular, por obvias razones, el piloto no logró convencer a los objetivos de la cadena. Tal vez los hechizos no funcionaron en los altos mandos de la CBS. ¿No crees? Número 8 The Omen 1995 Para 1995, la NBC trató de hacer una serie que prometía convertirse en una de las mejores de la época. Así se les ocurrió crear The Omen TV Series. Basada en la icónica película de terror The Omen, la serie prometía continuar con la saga de horror y misterio que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Esta iba a ser protagonizada por William Sadler como Richard Thorne y por Holly Marie Combs como Delia York. La serie seguía a Delia York, la hija adoptiva de Damien Thorne, mientras descubre su oscuro legado y lucha contra las fuerzas del mal que la rodean. Con un ambiente sombrío y lleno de suspenso, la serie intentaba mantener el tono aterrador de la película original. Lamentablemente el presagio de la serie no fue muy bueno y el piloto no logró captar la atmósfera de la película original y no fue bien recibido por la audiencia de prueba. Parece que el terror no se tradujo bien a la pequeña pantalla. Número 9. Justice League of America, 1997 Ahora nos moveremos en el tiempo hasta 1997, donde nuevamente la CBS intentaría aplicar la vieja confiable para crear una nueva serie, y ahora de superhéroes. Pero no de cualquier superhéroe, una serie de los héroes más poderosos del planeta, y así crearían el concepto de Justice League of America. Los protagonistas fueron Matthew Steele como Green Lantern, Kimberly Oja como Ice, John Kassir como The Atom. La serie nos presentaría a un grupo de superhéroes de DC Comics, mientras luchaban contra el crimen y enfrentaban desafíos personales. Algo así como lo que sería Smallville, pero mal hecho. La serie no fue producida debido a lo malo que era su programa piloto, y al bajo presupuesto y efectos especiales de baja calidad que ésta presentaba. El gasto del programa piloto ya había sido hecho, y a la CBS se le ocurrió la fantástica idea de presentarlo en televisión, convirtiéndose en una de las series más vapuleadas por parte de la crítica y el público. Parece que la Liga de la Justicia podía salvar a cualquiera, pero no pudieron salvarse de los malos efectos especiales. Número 10. Entre las joyas que nunca llegaron a brillar, tenemos el caso de la infame serie cancelada de la Mujer Maravilla, del año 2011. Sí, esa misma que prometía ser el próximo gran éxito, y terminó siendo un chiste interno en los pasillos de Hollywood. Corría el año 2011. La NBC decidió que era hora de traer de vuelta a la icónica superheroína de DC Comics, Wonder Woman. La serie fue creada por David A. Kelly, el genio detrás de éxitos como Ali McBeal y Boston Legal, con semejante currículum que podría salir mal. Bueno, pues resulta que todo. La historia seguía a Diana Prince, interpretada por Adriane Palicki, quien llevaba una doble vida como ejecutiva de una gran corporación y como una superheroína. ¡Get over here! ¡Finish him! En esta versión, Diana no solo luchaba contra el crimen, sino que también con los desafíos de ser una mujer moderna en un mundo corporativo. ¡Ay, qué original! ¡Diablo, señorita! El episodio piloto fue una mezcla de acción, drama y bueno, algo que intentaba hacer comedia. Diana tenía un traje nuevo, más moderno, y que era lo más rescatable de la serie. El piloto fue dirigido por Jeffrey Rainer, conocido por su trabajo en Freedom Night Lights. A pesar de todo el bombo y platillo, el piloto fue recibido con críticas mixtas. Los fans no estaban contentos con los cambios en el traje y la trama, la cual no logró captar la esencia del personaje. Además, la actuación y el guión fueron considerados como mediocres. La NBC decidió que era mejor dejar a Wonder Woman en el limbo televisivo, y el proyecto fue cancelado antes que pudiera ver la luz del día. Así que si alguna vez te sientes mal por no haber alcanzado tus metas, recuerda, incluso Wonder Woman tuvo un mal día en la oficina, y si ella pudo superarlo, tú también. Y hasta aquí, nuestro recuento de las series que nunca fueron producidas, pero que quedaron en la historia de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot, nos vemos en la próxima. Odelot, nos vemos en la próxima.